Hola, buenos días, buen comienzo de fin de semana, este viernes no descartamos lluvias, viento, tolvaneras, lluvias importantes y bajas temperaturas principalmente en el noroeste de la República Mexicana, en el centro o hacia el sur del país, esperamos condiciones para que ocurran lluvias. Este es el pronóstico para las próximas horas en la ciudad, en las condiciones locales, la mínima en los 12 grados, la máxima llegará a los 25 para esta tarde con cielo parcialmente soleado y viento moderado. Esta noche terminamos el día con 13 grados y el cielo despejado durante este fin de semana, viernes, sábado, soleado, con viento moderado, las temperaturas más altas alcanzando los 20 grados, la mínima será entre los 9 y los 8 grados. El comienzo de la próxima semana la temperatura no va a ser tan alta, estará llegando como mucho a los 17 grados por la tarde y se va a mantener muy frío por la mañana. El próximo miércoles solo hasta entonces esperamos temperaturas que van a ser cercanas a los 30 grados para que tomen sus reservas. El resto del estado principalmente en la zona sur esperamos viento moderado, mientras que en el norte no descartamos que lleguen algunas lluvias. La temperatura al mismo tiempo estará incrementando de forma importante y en la parte norte del estado se esperan temperaturas que casi van a estar en los 30 grados o van a pasar de ellos. En el caso de frontera, por ejemplo, el pronóstico indica valores de los 13 a los 31, parras, arteaga, condiciones estables, aunque no descartamos también por ahí que se registre viento durante este fin de semana. A consecuencia de lo que antes mencionaba, 31 el valor más alto para hoy en Monclova, caluroso, mañana también, el próximo domingo de igual forma. Esperamos en próximas 48 horas, sábado, domingo, viento moderado, mientras que para hoy en Ciudad Acuña, 27 grados la máxima, el cielo parcialmente soleado, chubascos, tormentas, principalmente durante la tarde. Es que van a llegar a Ciudad Acuña, estas tormentas, en el caso de piedras negras tendremos temperaturas de los 11 a los 28 grados y después la formación de las tormentas, la presencia de algunas lluvias y mañana viento moderado. En el pronóstico del tiempo para Sabinas, 13 a 29 grados, el cielo parcialmente soleado, chubascos y algunas tormentas por la tarde durante el fin de semana. Sábado, domingo, viento moderado, también se espera así, viento fuerte en el caso de la laguna, la temperatura de los 14 a los 29 grados, siguientes dos días, temperaturas cálidas de 26 a 24 grados. Mientras que en Monterrey tendremos valores de 30 a 31 por la tarde, con cielo parcialmente soleado, el ambiente brumoso, sábado, domingo, despejado también con viento moderado y tolvaneras que no se descartan. Este es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo, que tengan buen día, continuamos.